Nosotros desde que llegó la fiebre porcina africana, hemos limitado la entrada a la granja. Si necesitan entrar autos que vengan con alimento o cualquier cosa, se les desinfecta por abajo. Si vienen personas de otros lugares, los pies también se les limpian, se lavan las manos y todo eso. Uno de nuestros ingresos que teníamos era la venta de cerditos al destete. Y con el miedo de los productores han dejado de comprar los cerditos y también teníamos el objetivo de comprar más madres. Y eso también se ha caído porque no queremos ni traer ni sacar cerdos de nuestra granja. Si aparece la fiebre porcina aquí en nuestra granja, lo correcto que se debería hacer es informarles a las autoridades correspondientes para confirmar que sí tenemos la fiebre y ya ahí sería sacrificarlos. Y vemos muy bien que el gobierno nos esté apoyando y pagando nuestros cerdos sacrificados. Pero como ellos están desde el principio con nosotras, ya tienen un valor sentimental. Es difícil emocionalmente. Entonces estamos tratando de los cerdos que nazcan aquí, poder utilizar el capital que tenemos y poder engordarlos para poder venderlos para diciembre, que es una de las ventas más grandes. Tal vez de aquí haya no visitar la fiebre porcina. Entonces nosotros estamos tratando de mantener la fiebre lo más cerrada posible y solicitar el apoyo del Banco Agrícola para poder seguir con nuestro negocio. Hemos pasado muchas situaciones familiares, económicas, desde muy pequeñas y ya nosotros como que estamos acostumbradas de seguir luchando y siempre tenemos fe. Yo siento como que vamos a salir adelante.